Bueno chavales, pues acabo de venir de ver el partido del Barça, el debut de Xavi, resultado final de FC Barcelona 1-0, en un partido en el que Barcelona desde la primera parte ya se vio que iba a dominar el partido totalmente en cuanto a posesión, triangulaciones, sobre todo la posesión, que fue aplastante la verdad. Sí que faltó mucho acierto de cara a portería, pero la verdad que en líneas generales me gustó bastante el equipo, se sabe a lo que juega, que queráis o no es lo principal. Luego sí que es verdad que luego en la segunda parte ya empezó a meter presión al español y al final tuvo dos palos Raúl de Tomás, luego Landry Di Mata tuvo una muy buena ocasión, no me acuerdo si fue al centro de Embarba o de Adrià Pedrosa, que la falló solo delante de Terestiagen. Y luego también ha destacado el seno Nico González también, que parece ser que es del tobillo, una torcedura, no sé si será más grave o no. Y luego hay que destacar dos jugadores nuevos que debutaron hoy justo, que es Abde y Iliasa Comach, que la verdad que Iliasa Comach no me disgustó, tuvo pequeños detalles, pero la verdad que no estuvo mucho en juego. Pero la verdad que Abde me sorprendió bastante porque tenía mucha confianza, hizo muy buenos regates, luego hizo una muy buena jugada por la banda derecha, que se metió hasta la línea de fondo en el área y no remató a nadie, creo. Pero en líneas generales la verdad que me gustó bastante el debut de Xavi Hernández, me gustó el dominio del Barça, pero sí que es verdad que en los últimos minutos acabó sufriendo y la verdad que hace falta un 9, pero ya, alguien que te marque goles, alguien que sea una referencia en el equipo, porque se nota muchísimo que Depay no es una referencia ni que es un 9 puro. La verdad que la animación titular me gustó bastante, sí que me llamó la atención que la verdad que Iliasa fuese desde la partida, en plan el titular, me llamó la atención, pero bueno, el Xavi se basará en lo que ve en los entrenamientos y la verdad que me gustó bastante. Luego Coutinho, la verdad que ni está ni se le espera, tuvo una buena jugada, un buen regate, pero nada más. Yo creo que ya se va haciendo la idea de que se va a ir del Barcelona en invierno con el pack de un titi de Jong y alguno más por ahí. Y bueno, poco más que destacar en el partido, Diego López la verdad que hizo un muy buen partido, muy buenas paradas y bueno, poco más que destacar. Espero que os haya gustado el vídeo, decidme vuestra opinión en los comentarios y si veis que está en directo el canal todavía, es que se bugueó la aplicación que tenía de streams y la verdad que tengo que cambiarla. Adiós.